¡Precioso! 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 ¡Ahorita! 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 ¡Precioso! ¡Pour ayuda! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, Dilan! ¡Ale, Prat! ¡Ale! ¡Bien! ¡Venga a jugar! ¡Bien, Milán! ¡Bien, chicos! ¡Seguimos! ¡Bien, Polete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, por dentro! ¡Hugo, atrás! ¡Junta con un gol, Hugo! ¡Junta con un gol, Hugo! ¡Va! Fuente, fuerte ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Aguanta, Vittor! ¡Espalda, Vittor! ¡Yamir, Yamir! ¡Ren! ¡Fergita, verguita! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos, seguimos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Salma, salma! ¡Cerquita, ahora, cerquita! ¡Buenos. ¡Vamos! Muy bien chicos, muy bien. Qué guapo estás, ¿eh? Tenéis a la hora que no lo voy bien. ¡Abre de ahora! ¡Abre de ahora! ¡Abre de ahora! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien chicos! ¡Bien! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo que has venido? Ya me llevé con nuestro coche. ¡Qué morro! A ver si me llevas a dar una vuelta con tu coche, ¿eh? ¡Tenemos coche y llamo! Sí, ¿eh? Ando en sandal todo el día. ¡Vale! 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 ¡Calmón dentro! ¡Teo, ayuda! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Para salter por a mí, para salter por a mí! ¡Mira! ¡Dame a la vez! A mí me picaron una vez, me estaba compriendo, me picaron tres a la vez. ¡Bien, amigos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien! ¡A la atrás! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Venga, chicos! ¡Va, va, va! ¡Venga, chicos! ¡Seguimos! ¡No sé! Mi portero no... Pero lo que pasa es que no eres pichar. ¡Vamos, va! ¡Seguimos, Prats! ¡Vamos a mí! ¡Venga, Talia! ¡Venga! ¡Venga, Talia! ¡Venga! ¡Venga, Talia! 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 ¡Venga, Hugo, que llegas! ¡Dale, Hugo! ¡Ah, es que como la de esto no abro la gente! ¡Venga, larga, larga, larga! ¡Bien, bien, bien, chicos! ¡Bien, Paul! ¡Venga, seguimos! ¡Bien, Paul! ¡Vas por el de atrás! ¡Vale, copia ya! ¡Bien, bien! ¡Dale, Iván! ¡Ya salvé, ya salvé, ya salvé! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Venga, va! ¡Ya salvé, quita! ¡Vamos, chicos, va! Escúchame. Por eso, tienes que estar fuera porque te pueden pisar. Sí, salta del campo. ¡Bien, bien! ¡Bien, chicos, bien! ¿Dónde se ha hecho el monte? Yo no puedo tirar la perna así, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Dalia, atrás! ¡Dalia, atrás! ¡Dalia! ¡Dalia! ansol ¡Dia, bija! ¡No vamos a ver , que no espere, que no espere! ¡Bien! ¡Bien, Víctor! ¡Mira, mira, eh! Espera, espera. Espera, 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 venga, venga. Vamos, vamos, mira. ¡Bien! Nos estáaviando... ¡Esta haciendo un poquito de salas! ¡Bien, Ilan! ¡Bien! El Dilan es muy bueno. Mira... Mira, el portero que tengo ahora es más bueno. Igual que el Dilan. No, vale. Sí, 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 sí. Sí. Apretalo, apretalo. Ya es que el 7,9. Es que el 7,9 se tiene un problema. Es que el 7,9. ¿Sí? De la gente se tiene un problema. ¿Sí? Para Marco. ¿Qué? ¿Y puede acercar? Marco. ¿Quién? Mira, chicos. No, no, caca, 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 caca. Teo, 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 más calma, esta que más calma. Mira, Marco. Teo, teo. Teo, teo. el carro detrás, ¿vale? ¡Quédatela primero! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, Julen! ¡Bien, Julen! ¡A ver, Pedro! ¡Junta con pivotes, Hugo! ¡Con pivotes, con pivotes! ¡Bien! ¡Bien, bien, pístar! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Venga, tío, arriba! ¡De camisa ya! ¡Venga, tío, llegas, llegas! ¡Bien! ¡Una bosquena! ¡Hugo dentro! ¡Hugo dentro! ¡Hugo dentro! ¡Hugo dentro! ¡Vamos a vir! ¡Vamos a vir! ¡Aguanta aquí, Hugo! ¡No me voy! ¡Aguanta dentro! ¡Tenén el orden! ¡Tenén el orden! ¡Gaba! ¡No me voy! ¡Sube! ¡Sube, Marco! ¡Marca, parís! ¡Sata, por! ¡Sata! ¡Sata! ¡Venga, Frank! ¡Muy bien, chicos! ¡Rápido, a mí, da! ¡Ritmo, a mí, ritmo! ¡Vamos, estirá, estirá! ¡Vivir a la línea! ¡Viva, venga, pilota! ¡Venga, prisa! ¡Venga, prisa, va, va! ¡Vamos, atrás, va! ¡Muy bien, chicos! ¡Más arriba! ¡Más! ¡Mucho más! ¡Más arriba! ¡Venga, va, va, chicos! ¡Venga, va, chicos! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, chicos, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos, vamos! ¡Vamos, Pras! 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 ¡Bien, chicos! ¡Bien, vamos, tres, vamos! 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 ¡Bien, vamos! Un poquito, un poquito, un poquito. 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 Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. ¡Fuego! ¡Fuego! Viste, Coco. ¡Coco! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Golazo! ¡Venga, venga, venga, va! ¡Va, de puntilla, de puntilla! ¡Vamos, chicos! ¡Va! ¡Ay, chus! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! ¡Va! 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 ¡N starve! flip 17 No se forme sin manera! bel & ¿Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va interesante! ¡Ve qué inocuentes! Pon e seichten! ¡Vamos, chicos! ¡Te leamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a jugar, Prat! ¡Venga, Paul, vamos! ¡Vamos, Amir! ¡Venga, venga, sigue, sigue! ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, Amir, bien! ¡Bien luchado, Amir! ¡Va, fuerte! ¡Bien, Amir, estira! ¡Bien, Amir, bien! ¡Bien, Amir, bien! ¡Bien, amigos! ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, Amir! ¡Bien, Amir! ¡Venga, tira, tira! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Seguimos! Seguimos, seguimos así. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Vamos intensos chicos, vamos Prat. ¡Muy bien, Amir, muy bien! ¡Muy bien, Amir! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí, Amir, Amir! ¡De buena, Amir! ¡Dale a 20! ¡Dale a 20! ¡Dale a 20! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, papi. Seguimos, seguimos. ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Seguimos! ¡Va, va! ¡Vaya! ¡Ale, Prat! ¡Va, va! ¡Rápido, bien! ¡Oh, oh! ¡Todos, todos! ¡Trodin, todos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Marco! 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 ¡Marco, marco, marco! ¡Bueno, bueno, Marco! ¡Bueno, bueno! ¡Marco, marco, marco! ¡Hani, Hani! ¡Salí de ahí! ¡Salir, salir, salir! ¡A ver, salí, adiós! ¡Ay, qué tal! ¡A ver, salí! ¡A ver, salí! ¡Ay, qué tal! ¡Venga, va, 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 va! ¡Con todo! ¡Toma, patata! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, chicos, ¡vamos! ¡Venga, chicos, ¡vamos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos, ¡vamos! ¡Venga, chicos! No le entreis de golpe. Cerca, cerca, cerca! Venga va chicos. Va. ¡Vamos! Cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Cerca, cerca. ¡Bien, bien equipo, bien! ¡Bien, bien equipo! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos! Amir, ¡vamos! Amir, ¡vamos! Amir, ¡vamos! ¡Vamos, Amir, ¡va! ¡Ven, chicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, mi lucha! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No está abierto. No hay atrás. ¡Venga, acercame! ¡Venga, no te preocupes! Llega el tío, lleva dentro de la base. ¡Furio, furio! ¡Furio, tío! ¡Tira, tío, tira! ¡Arriba! ¡Seis, qué hace! ¡Tiene que ser más grande! ¡A mí, más dentro! ¡A mí, más dentro! ¡No vayas me agotando! ¡A la de Stain! ¡Ajuntamos, tío! ¡No de golpe, no de golpe! ¡Aguanta, ya! ¡Voy dentro, ya hubo! ¡Otra larga! ¡Vamos, va, Brat! ¡Va, va, va! ¡Muy bien, Amir! ¡Muy bien! ¡Corto! ¡Bueno, Amir! ¡Bájala! ¡Atento, atento! ¡Vale, vale, tú! ¡Vale, vale! ¡Atrás, atrás! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Entramos, entramos, entramos! ¡Corto, corto! Bajala ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Ahora! 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 Seguimos, papi ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Va, va, va! ¡Venga, chico! 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 ¡Va, va! ¡Tíralo aquí a mí! ¡Tíralo aquí! ¡Alel, para volver a! ¡Cierro ya, Leo! ¡Víctor, tierra! ¡Víctor, tierra! ¡Pedro, así le mando a él! ¡Si le hace falta! ¡Si le hace falta! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Fran! ¡Eso, eso, eso! ¡Venga, eso! ¡Venga, a jugar! ¡Vamos, Coco!